Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de VIP Ventanas y hoy hablaremos sobre cómo hacemos los presupuestos, cómo tomamos las medidas y el diseño gráfico que tenemos nosotros y nuestros programas para que veáis cómo funciona todo en nuestra empresa. Como ejemplo, hoy haremos un presupuesto de una ventana que tenemos para nuestra entrada de oficina, que será una corredera con barotillos y una puerta de entrada con un sensor de dedo para abrirla. Por ejemplo, esta ventana tiene una medida aproximada de 2 metros 50 por 2 metros 10 y una puerta básica que es de 90 por 2 metros 50 también y vamos a la oficina y hacemos un diseño gráfico de ello. Para comenzar, para hacer un presupuesto, nuestros técnicos toman unas medidas exactas en las casas de los clientes o en las obras que después llegan a nuestras oficinas y los managers ya se ocupan de hacer el diseño gráfico para hacerle un presupuesto final al cliente. Actualmente voy a enseñaros cómo hacer un ejemplo de la ventana que hemos tomado la medida anteriormente para que veáis cómo hacer el diseño exacto. Para comenzar, creamos nuestro cliente, que nosotros lo haremos al nombre de nuestra empresa, el manager que os atiende, que en este caso sería yo, y pasaremos al diseño ya de nuestras ventanas. En este caso vamos a dibujar una corredera de dos hojas con cerradura y barotillo en el cristal. Sería de 2 metros 10 por 2 metros 50. Le añadimos los barotillos. En este caso serían tres rayas horizontales y una vertical por cada cristal. El cristal es 4x4 transparente de 24 milímetros. Después vamos a añadirle una puerta que es la puerta de entrada de la oficina. Que será a una medida de 90 por 250. Es una puerta consolera. Elegimos el modelo que queremos y la agregamos. Entre medio, entre los dos, habría que poner un refuerzo, que en este caso para el diseño no lo dibujamos, pero lo añadimos a la lista de precios como material adicional que hace falta para el montaje. La puerta la hacemos con barotillos también, pero le agregamos solamente las rayas horizontales, por ejemplo. En este caso la corredera solo abriría por dentro, pero nosotros le queremos agregar a esta puerta, a la derecha, una cerradura para poder abrirla desde el exterior. Y entonces agregamos una maneta y un bombín. Entonces tendríamos nuestro diseño creado, que le podríamos enseñar al cliente en la opción de 3D, si le hace falta, donde vería más adecuado la apertura, por ejemplo, que puede verlo aquí. Igual que de la corredera. También, si queremos, podemos hacer un corte, por ejemplo aquí, y visualizar cómo es el perfil por dentro, con sus refuerzos, sus gomas y el cristal. Si nos pasamos a la versión 2D, podemos verlo más mecánicamente y observaríamos de cómo estaría compuesta la corredera, con sus manillas, uniones, cristal e igualmente la puerta. Tanto desde arriba, el corte, como en horizontal. Después guardamos el presupuesto y lo tendríamos en el presupuesto creado, que se imprimiría para el cliente y tendría una visión final como esta. También, a la hora de tomar las medidas, tenemos la opción de generar presupuestos básicos en el mismo sitio. El mismo técnico puede hacerlo cuando está hablando con el cliente en su casa, sin necesidad de desplazarse a la oficina. Como veis, tenemos una aplicación en nuestro teléfono, donde podemos entrar en presupuesto y el último presupuesto que hemos hecho en el ordenador ya está online en nuestra base de datos y podemos abrirlo y visualizar la ventana en directo. Incluso le podemos cambiar la medida si queremos. Que sería en el diseño. Vamos a ponerle 3200. Y cambiaríamos directamente lo que queríamos. Se puede dibujar desde cero. Y eso agiliza mucho la decisión del cliente para saber si él quiere esta opción o la otra opción. Entonces, nuestros técnicos directamente se comunican con los clientes. Y a partir de ahí ya, si ellos deciden de optar por nuestra empresa, pasarían a hablar con nuestros managers, los que le hacen un diseño y presupuesto más ajustados a sus necesidades. En medio año, a lo mejor un año, nos han dicho que ya habría la posibilidad de hacer proyecciones, incluso para poder enseñarle al cliente cómo quedaría la ventana ya instalada en su casa. Si queréis renovar las ventanas y las puertas de vuestra casa, siempre os podéis dirigir a nosotros. Os aumentaremos tanto el aislamiento térmico como sonoro y viviréis con un confort más agradable. Si queréis renovarlo y queréis hacerlo, contactad conmigo. Tenéis mi teléfono abajo, con el correo electrónico, el WhatsApp... Podéis llamarme en cualquier momento.